Ya lo he visto. Por eso es que no quería abrir la puerta. Sabía que te tenía que encontrar aquí. Un impactante video se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, mostrando a un joven en estado de desolación al descubrir a su pareja involucrada en un acto de infidelidad junto a su propio padre. El hecho tuvo lugar en la boquilla localidad de Cartagena y rápidamente se convirtió en tema de conversación en línea. En las imágenes se aprecia al joven profundamente afectado, quien no logra contener su tristeza mientras se dirige a su padre, visiblemente avergonzado. Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto? Por su parte, el padre del joven niega haber participado en cualquier actividad inapropiada con la pareja de su hijo, enfatizando en su compromiso con la verdad y la integridad. El video ha alcanzado un nivel de viralidad sin precedentes en las redes sociales, generando una avalancha de comentarios y opiniones de diversas índoles. ¿Y usted qué opina? Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.